Muy buenas tardes, miren, hoy recorrimos la calle Allende de aquí del municipio, la calle principal comercialmente hablando. Quiero comentarles que hice un compromiso con los micro y empresarios locales. La Secretaría de Desarrollo Económico va a ser pieza importante para que los recursos les lleguen y les lleguen en buena forma, para que crezca el empleo local. Nos queda muy claro que las empresas majestuosas, las empresas demasiado importantes ofrecen empleo por lo general a personal fuera de Allende. Son personas que vienen de Montemorelos, de General Terán, de Linares. Queremos que los empresarios locales produzcan empleos a los trabajadores de Allende. Prácticamente es el tema importante del día de hoy, el apoyo a los empresarios y microempresarios del municipio.